Así que ahora voy a tomar un helado de vainilla y ponerlo en la licuadora. ¿Qué más necesito? ¡Qué queso tan asqueroso! ¡Lo mezclaré también! ¡Muy hermoso! ¡Es un color azul maravilloso! Pero completamente desagradable al olor y el sabor. Lo pondré en la máquina de helados. Así que de aquí saldrá el helado con ese sabor. ¿Hay que decorarlo? Mejor con gusanos, sí. ¡Ay, qué asco! Lo pondré aquí. ¿Y qué haré para que el otro sepa bien? Tomaré un helado rojo. Entonces, ¿con qué lo puedo mezclar? ¡Con esta deliciosa gel! Un poco de rojo, un poco de azul. Debería quedarte un delicioso color púrpura. ¡Ay, resultó carmesí! ¡Eso es genial! ¡Qué belleza! Ahora vertiré un poco de esta mezcla. ¡Ay, qué color tan lindo! Y el sabor será increíble, pero más aún con M&M's. Genial, los pondré aquí. Me pregunto quién conseguirá cada uno. ¡Ay, yo quiero ser la primera, ¿vale? ¡Qué delicioso! Yo también quiero de ese. ¡Maravilloso helado, muy sabroso! Y el cono también es muy agradable. Me lamaría los dedos. ¡Delicioso! ¿Ahora tú de qué comerás? ¡Bien, aquí voy! ¡Ay, no comeré para nada! Bueno, pero esas son las reglas. Debes comerlo. ¡Ay, qué helado tan asqueroso! Voy a vomitar, no quiero. Mejor terminar rápido. ¿Cómo te lo comes? ¡Ay, qué asco! No he comido nada peor. Voy a morir. ¡Ay, apenas terminé! ¿Ahora qué es esto? Aquí está el helado de vainilla. Es el mejor a mi gusto. ¿Ahora con qué lo puedo mezclar? Creo que con un poco de mostaza. ¡Helado de mostaza! Será un sabor único. El color seguramente será hermoso, pero el sabor será desagradable. Me pregunto cuál de las dos lo conseguirá. Entonces, mi super alineación está lista. Ahora solo queda por servirla... en el cono. Sí, de hecho, el color resultó muy hermoso. Y la decoraré con algo que parecen chispas, pero es comida para gatos. ¡Qué asco! Ahora lo pondré aquí. Y prepararé algo realmente perfecto. El chocolate es muy sabroso. Vale, vale, ahora hay que mezclarlo con algo. ¡Salsa de fresa! Esto es ideal. Y no solo un poquito, sino mucho. Será dulce y apetitoso. Revolveré las fresas y el chocolate. ¡Qué sabor tan elegante! Es justo lo que necesitas. Ahora lo llenaré aquí. Y lo serviré sobre el cono. Ahora lo decoraré con unos Froot Loops. Son hermosos y deliciosos. Se ven perfectos. Alguien va a quedar contento con este helado. ¡Guau, qué interesante! Vamos, ¿piedra, papel o tijera? ¡Gané! Veamos lo que tengo. ¡Uy, se ve bien! Vamos a ver. ¡Ay, no, me equivoqué! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué pesadilla es un olor y un sabor horrible! Y además traía comida para gatos. Tenía que comerlo rápido. Ahora tú. Bueno, veamos. ¡Oh, sí! Tengo un helado muy sabroso. Parece de chocolate. ¡Es de chocolate! Solo necesito comerlo y disfrutar. Lástima que yo no lo logré. Ahora empezaré de nuevo con el helado de vainilla. Es simple. Necesito agregarle algo más. Esto es. El pescado asqueroso. Así agregaré todo. Nunca he hecho un helado tan feo. Y también tomaré brócoli para mejorar el color. Me pregunto qué tipo de mezcla infernal resultará. Ahora sí. Incluso parece de un buen sabor. Pero se sabe que es asqueroso. Queda solo decorarlo. Pondré unos cuantos malvaviscos. Haré que las chicas piensen que es muy sabroso. Pero en realidad será terrible. Ahora sí lo pondré sobre la caja. Y para el siguiente helado empezaré con vainilla también. Voy a mezclar todo con algo delicioso. Pondré un poco de estas algas marinas. Esto también le dará un color verde. Y lo pondré en la máquina automática. Este será un helado muy rico. O tal vez no. Y lo espolvorearé después de servirlo con algo delicioso. Por ejemplo... Fizcas de dulces. Sí, se ve increíble. Pero para el gusto ni siquiera voy a decir a qué sabe. Ahora sí todo está listo. ¿Puedo usar la primera? Claro que sí. ¡Uy! Se ve delicioso y hermoso. Hay que probarlo. ¡Ay no! ¡Es un sabor desagradable! ¡Qué horror! ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! Esto ha sido horrible. Era sabor a hierba. ¡Ahora hazlo tú! De acuerdo. ¿Qué me espera? ¡Ay se ve tan hermoso! ¡Y con malvaviscos! ¿Delicioso? ¡Ay no! ¡Me equivoqué! ¡Esto es un sabor desagradable! ¡Voy a vomitar! ¡Quiero saber pescado! ¡Debes comerlo! ¡Come, come! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Tengo todo! Tomaré un poco de helado blanco, como siempre de vainilla. ¿Y para el color? Y el sabor agregaré una cebolla roja. Tal vez no solo una, sí o dos. Justo lo que necesitaba. Ahora le pondré un poco de Nutella. Probablemente el sabor de la Nutella no ayude en absoluto a este helado, porque ya tiene dos cebollas. Pero el color se verá increíble. Es mejor no oler esto de todas formas. Y ahora sí podrá hacer el helado. ¡Ay, se ve tan apetitoso! Y le pondré unos ositos de gomita encima. Es genial, pero es raro. Lo pondré por aquí. Y para el siguiente veamos qué se me ocurre. Tomaré un helado de arcoíris esta vez. ¡Mmm, genial! Y voy a añadir unas patas de pollo. Muy bien. Ahora un poco de Coca-Cola. Esto no hará daño. O mejor voy a vaciar toda la botella. Así es mejor. Sí. Esta vez también agregaré un poco de salsa de tomate. ¡Helado tan repugnante! Y se ha puesto muy oscuro. A mí no me gustaría beber eso. Ahora solo falta ponerlo en mi máquina de helados y... ¡Tengo un cono negro! Ahora lo voy a decorar con una pizca de chocolate blanco. ¡Se ve genial! Pero el sabor será terrible. Entonces, chicas, a probarlo. ¡Tin Marin de Dopingway! Voy a ver lo que tengo. ¡Ay, se ve delicioso! ¿Será que es de buen gusto? ¡Nyum! ¡Ay, no! Esto no se puede comer. ¡Qué horror! ¡Tienes que hacerlo! ¡Aguanta! Voy a tragarlo todo rápido. Es que no entiendo. ¿Pollo con Coca-Cola? Ahora tú. Empieza. Ahora es mi turno. Pórpura. Con deliciosos ositos. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¡Qué helado tan terrible! ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi cara? No puedo comerlo. ¡No lo haré! ¿Quieres que hacerlo? Está bien. Tendré que comer esto hasta el final. Voy a vomitar. ¡Adiós! ¡Tantas cosas! Tomaré helado de vainilla como base. ¿Con qué lo mezclaré esta vez? ¡Mmm! ¡Sí! Ya lo sé. Haré un delicioso dulce con galletas de Oreo. Es justo lo que necesitan las chicas. Pero añadiré además... ¡Nuggets! ¡Un sabor interesante! Voy a mezclar todo. Será tan inesperado. El color resultó genial. Pero probablemente no les gustará mucho. Los nuggets por separado son geniales. Pero con el chocolate... Hay que pensarlo. Lo pondré todo con papas fritas encima. ¡Ja! Esto es genial. ¡Cool! Y ahora para el siguiente helado se me ocurre... Un experimento. Una nueva palabra en la confitería. Y este helado lo haré así. Tomaré el chocolate. ¡Qué delicioso! Y voy a añadir unas deliciosas fresas. Las pondré todas. ¡Será genial! Y ahora voy a añadir este delicioso rollito de sushi. O mejor los agrego todos. ¿Qué pasará? No lo sé. Como siempre, todo debe mezclarse. ¡Y ya está! Un color muy... raro. Pero eso no será lo peor. Ahora serviré el helado directamente desde mi máquina. Decoraré con unos cuantos chips de chocolate. Y parece delicioso. Pero por supuesto, el olor es un poco extraño. Eso es todo. ¡A comer! Ahora tú empieza. Estoy de acuerdo. ¡Uy! Se ve delicioso. Probaré cómo sabe. Bueno, no puedo decir que... No es lo más desagradable. Ahora es tu turno. Come. Estoy lista. Voy a intentarlo. Mmm, chocolate. Aunque un poco raro. Tal vez debo comerlo entero. Ay, no entiendo el sabor. ¿Y tú? Mmm, yo... Oye, terminamos juntas. Genial. Sí, muy chistoso. Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti. Yo tengo una porción más grande. Miren mi torre. Llega hasta el cielo. Pero primero come el que menos suerte tiene. Basta, dejen de reírse. No es gracioso. Voy a comer primero y estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. Oye, cuidado. Mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. Ya basta. Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos en la cara. Toma esto. Son tan graciosos. Bueno, como sea. Me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. Oh, tengo una idea. Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. Eso se ve delicioso. Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. Vaya, eso es genial. Oh, no. Oh, no. ¿Qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? Se las robaron frente a mis narices. Ladronzuelas. No nos grites, tenemos mucha hambre. Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. ¡Esto está delicioso! ¡No puedo parar! ¡Oh, no! Vaya. ¿Qué tal caída? Sí. Pero la torre no es simple, es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. Pero mira la porción que tiene Diana. Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. ¡Por fin! Siempre estoy lista para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? No entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. Me cansé. Diana, solo quedas tú. Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces. ¡Qué delicioso se ve! Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si la alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! ¡Tomen esto! Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la vaca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. Oh, no. Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? No estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Solo tengo que limpiar las cáscaras. Vaya, genial. Oh, no. No quiero comer esto. Es asqueroso. Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. Eso apesta. Ahora tenemos que oler esto. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Delicioso. Como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. Bingo. Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. ¿Qué? Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. Eso hará que los dientes se pelen. ¡Guau! ¡Ulala! ¡Listo! ¡Vale! Sí, Lily, estoy de acuerdo. El ajo es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora apesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. ¡Hurray! Y nada les ayudará. El olor sigue en mi boca. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? ¡Exacto! Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. Oh, no. Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. ¡Hurray! Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor, ¿cómo voy a comer este montón? Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo, soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo comí con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Ew! ¡Oh, no! Puedo hacerlo. Oye, cuidado. No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. ¡Gracias! Oh, no. El olor es terrible. Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Ew! ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Espero que esté viva. Pero que sí lo está. ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. Oh, mucho mejor. Pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras velocinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? No, 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 no. Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. Oh, qué asco incluso mirarlo Oh, no, lo olvidé por completo Había una cucaracha adentro, qué asco Creo que está viva Qué pesadilla Corre hacia mí ¿Qué hacemos? Aquí tienes, toma esto Dije que no te acerques Emma, la atrapaste Qué extraño, pero no hay nada aquí Oh, aquí está Ahora va a caer sobre nosotras ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio Oh, no, la cucaracha está encima tuyo Todo menos eso Déjame ayudarte, tengo un enorme zapato aquí Oh, gracias por tu ayuda, Miranda Parece que mi plan no funcionó Vaya, nueva comida, abriré primero Un pequeño inodoro, se ve genial ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé Abre tu plato Cuántos ojos de mermelada, genial Vaya, sí que tuviste suerte Es hora de comer rico ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías Vamos, no seas aburrida Mmm, delicioso El segundo ojo sabe mucho mejor Son tan suaves, me encantan Ya no puedo parar Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente Eres tan graciosa, Emma Tienes la boca llena de ojos Y ese no es el límite Oh, creo que fallé un poco Te queda bien Bueno, ya que has terminado Estoy listo para ver ¿Qué hay en este inodoro? Veo que hay dos piruletas Oye, no me tires los envoltorios a la cara También quiero probar una paleta ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo No trates de engañarme O has olvidado que es mío Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo Tengo que llenar mi piruleta con esto El caramelo es dulce, ácido y explota ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo Estoy harta de eso No te vas a salir con la tuya Primero abriré yo Gracias, sabía que no te importaría Vaya, espanta azul Genial Oh, no, me rompí la uña Déjame ayudarte Huele delicioso Por supuesto que sí Ahora devuélvemela No pienso invitarte ni una gota ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! ¡Esto está delicioso! ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? ¡Qué extraño! Ya no sale nada ¡Hola, Miranda! Estoy harta de tus trucos Lo siento, estuvo delicioso Oye, me tiraste la lata a la cara Deja de enojarte Abre tu plato No hay nada Hay un extraño botón rojo ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas Tengo algo para ti ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso Desafortunadamente, eso no depende de ti Voy a llevarme el botón Casi lo olvido Esta es una zona de alta radiación Así que tengan cuidado ¿Miranda? ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos Me gustan Nuevas sensaciones Eso se ve extraño Pero también quiero probar Oh, son muy ácidos ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser Lo siento Creo que me excedí un poco Me gustaron tanto Y no pude detenerme Ahora solo quiero botarlos Tengo que cubrirme Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres Empiezas tú Vaya Es una jeringa con gel dulce Y caramelo explosivo Estoy contenta Se ve muy bien Veamos qué tengo yo ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd Me da miedo No quiero ni ver lo que hay dentro Déjame empezar Estoy segura de que hay algo delicioso aquí Lo tengo Genial Es un jarabe dulce Ahora voy a abrir el dulce explosivo Seguramente me gustará Vaya Qué brillo tan increíble Deja de meter tu nariz En los asuntos de otras personas Esta es mi comida Tengo fuegos artificiales en la boca Genial Quiero más Vaya Es un efecto muy inesperado Mira, Emma Creo que es hora de apagarte Aguanta, Miranda Vaya, ¿ayudó? Fantástico Gracias, Emma Ahora es tu turno Oh, no Tengo miedo Tengo que abrir la caja Mira Sale vapor ¿Qué es esto? No entiendo nada Intenta echar un vistazo más de cerca Parece que es un nacho muy, muy picante Qué pesadilla Mi lengua está ardiendo Pero tienes que comerlo todo No solo lamer Parece que no tengo otra opción Oh, no Ahora va a explotar ¡Juego! Estoy ardiendo Ayúdame, Miranda Oh, no Eso no No hacia mí ¡Détenlo! Oh, vaya He vuelto Esas son buenas noticias Miranda ¿Dónde estás? Aquí estoy Me derribaste No te ves nada bien Tú tampoco ¿Chiles? No es la mejor opción Todavía tuviste suerte Mi porción es enorme Oh, no Ethan tiene más que nosotros No tengo ganas de probar esto Las consecuencias pueden ser terribles Oh, parece que está todo bien Probablemente tenga miedo en vano Oh, no pensé que le gustaría tanto Oh, no No valió la pena comer todo eso Está caliente como una sartén Qué bueno que tenga agua por aquí Oh, basta Ethan Suficiente ¡Cama! Ahora tú, Emma Aunque me encanta el color rojo No me gusta la pimienta en absoluto Espero que no esté tan picante Bueno, no importa Puedo manejar esto Intentaré de hacerlo más rápido No creo que puedas Ya casi termino ¿Más pimientos? ¿Qué? ¿De dónde salieron? ¿Y Dan? Fuiste tú, ¿verdad? Toma esto Ay, duele Te la mereces Parece que tienes que empezar Oh, no Voy a explotar Tengo que taparme los oídos La nariz La boca Oh, no Tenemos que ayudarla Gracias, Ethan Ahora es tu turno Oh, no Esperaba que este momento nunca llegara No trates de escapar Tienes que hacerlo De acuerdo Morderé un poco de cada pimiento Oh, qué terrible Parece que va directo hacia el espacio Oh, es muy divertido Y muy alto Increíble Increíble Qué bueno que todavía tengo un pimiento Estoy en el espacio Perdedores Tienen un montón de limones Yo solo tengo uno ¿Por qué? Así es el destino Déjenme empezar Qué duro No puedo morderlo Parece que tengo que meter el limón entero en la boca Tampoco funciona Oh, vamos Tengo que acabar con él Ah, el jugo me disparó directamente a los ojos No veo nada Ethan, no tengo tiempo para eso Tengo que terminar este limón ¿Listo? Ahora tú ¿Por qué yo? Que empiece Emma No estoy lista para romperme los dientes Mejor usaré un cuchillo ¿Qué estás haciendo? Simplemente cortaré en rodajas este limón Así será más cómodo Ahí lo tienen Miren qué hermoso es Ahora sí quiero probar esto Oh, qué ácido Pero puedo aguantarlo Oh, Dios mío Mi cara está toda torcida Ya quiero que termine Tengo que hacerlo Toma una servilleta, Emma Tranquila Gracias Son muy útiles Aquí tienes, Ethan Por cierto Ahora tú Sí, lo sé Pero tengo una idea Voy a deshacerme de estos limones En un dos por tres Oye, ten cuidado, Ethan Listo Ahora usaré un exprimidor Solo tomaré el jugo Y las cáscaras Ya no me sirven Oye, Ethan Ten cuidado Nos derribaste Lo siento Listo Ahora solo queda echar esto En un vaso Hora de probar Oh, qué ácido Quiero decir Qué delicioso Qué sorpresa ¿Podemos probarlo? Claro Puedo compartir con mis amigas Aquí tienen Esto está terrible Ay, ácido Ah, fue fácil engañarlas ¿Y Ethan? Toma esto Solo un KitKat Qué triste Yo tengo una porción más grande Estoy feliz Y yo tengo una montaña Miren esto Chicos, déjenme empezar Tengo que deshacerme de esta envoltura Listo Oye, ten cuidado, Vivian Qué aroma tan divino Come rápido No se preocupen Puedo comer esto En un par de segundos Listo Ahora, Emma Tengo que prepararme Voy a ponerme una servilleta Y sacaré los envoltorios Wow Cómo lo hizo El tenedor y el cuchillo También me serán útiles Aquí vamos No puedo cortarlo Oh, vamos Ya no necesito eso Comeré con las manos Funciona Es mucho más cómodo Esto está delicioso No puedo detenerme Necesito más chocolate ¿Quieren robarme mis barras de chocolate? Devuélvanlas Y no se interpongan entre mí el chocolate Tranquila Bueno, por fin es mi turno Tengo una gran idea Construiré una torre con estas barras de chocolate No está mal Vaya, es tan alta Sí, lo sé Queda poco Lo siento, Ethan No podemos contenernos Un, dos, tres Vamos Oh no, me caigo Bienvenido a la tierra ¿Cómo estás? Estoy bien El casco me salvó Vaya, me encanta estar aquí Quiero ser la primera en abrir mi plato Qué sorpresas tan agradables Veamos qué tienes tú Tengo lo mismo Qué extraño Estoy de acuerdo Es un poco sospechoso Pero ambas tuvimos suerte Me encantan los huevos de chocolate Creo que es el mejor postre Tengo que abrirlos todos Oye, mira dónde tiras la basura, Susy Los envoltorios están volando hacia mí Lo siento Me dejé llevar por la comida Es hora de probarlo Vaya, dentro tienen caramelos Tengo que comérmelos todos de una vez La combinación perfecta Chocolate con chocolate Quiero suplementos Vaya, este tiene gomitas dentro Me gusta Qué sorpresa tan agradable Es tan bueno Veamos qué tiene este Wow, tiene chocolates dentro Estas sorpresas me agradan cada vez más ¿Qué estás mirando? Ocúpate de tus huevos Tienes razón Es hora de que yo también coma ¿Qué es esto? ¿Un huevo crudo? No esperaba eso ¿Crees que eso es todo? Pues no Tienes que comértelo todo Espero que este sea otra cosa No quiero volver a experimentar eso Oh, otra vez Qué desagradable Esto es asqueroso Odio los huevos Es comprensible Tuviste mala suerte Mira, yo tengo más dulces Por cierto, se me ocurrió una idea Voy a lanzarlos y atraparlos con la boca Es muy cómodo Oye, invítame un poco Eso dolió Pudiste haber dicho que no, nada más Creo que tengo una idea Voy a darle una lección a Susie Veo envidia en tus ojos Falta un huevo ¿Pero qué es esto? No es chocolate en absoluto ¡Qué asco! Sé que fuiste tú ¿Por qué me lo escupiste? Y eso no es todo Tienes que seguir comiendo ¿Sabes qué? No me importa Tengo una idea brillante Creo que este atuendo me queda muy bien No entiendo ¿En qué estás pensando? Voy a cocinar los deliciosos huevos revueltos Así será posible comerlos Mmm, huele delicioso Aléjate, Susie No te invitaré ni un poquito No sabía que podías cocinar tan bien Pero me temo que no podrás probar tu plato Lo detendré ¿Qué has hecho, Susie? Oh, los huevos revueltos cayeron en mi cara Aquí están las nuevas porciones Averigüemos quién empieza ¡Yay! Empiezo yo Eres afortunada Veamos qué tengo yo También es una Coca-Cola Adorable Creo que una de estas dos botellas es de chocolate Qué extraño No puedo abrirla ¡Sí! Es de chocolate Tuve suerte Genial Quizás también tenga una de chocolate yo No, es Coca-Cola normal Pero eso no la hace menos deliciosa Me pregunto si hay algo dentro de esta botella Está vacía No es justo ¡Oh, no! Mira Tiene jarabe de chocolate dentro Increíble sabor No puedo parar Lástima que todo lo bueno llega a su fin tan rápido Deberías verte a ti misma, Susie Es hora de que te bañes Aún puedo comer chocolate ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco! Lo principal es que sabe bien No puedo lamer mi nariz Así está mejor ¡Bravo, Susie! Me olvidé por completo de la botella También es comestible porque está hecha de chocolate ¡Delicioso! No pararé hasta que termine Déjame al menos un trozo Quiero probarlo ¡Claro que no! Ni siquiera me lo pidas Es mi comida Pero somos amigas Solo un poquito No voy a compartir contigo Bueno, no me importa Tengo mi propia Coca-Cola y está deliciosa Oye, creo que podrías compartir conmigo Tienes razón, ¿por qué no? Mira, creo que hay algo dentro ¿Dónde? Aquí mismo, tonta Te engañé Te la creíste, Susie No es justo No puedes hacer eso ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? No importa cómo Pero voy a inventarme algo Y justo tengo unos mentos por aquí Creo que serán muy útiles Oye, mira ¿Qué es eso? Lo importante es que no se dé cuenta de nada Bueno, eso es todo Ya está No veo nada, Susie ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Coca-Cola está salpicándome la cara? Oh no, la situación está fuera de control Continuemos Con mucho gusto No puedo creer lo que veo Es chile Yo tampoco esperaba eso Empieza tú No, yo no voy a empezar Me niego a comerlo Buena suerte Está bien Si insistes, seré la primera Aquí voy Qué buen sabor Es chocolate Qué suerte Espera un segundo ¿Entonces yo tengo el pimiento de verdad? Lástima que no puedo compartir contigo La porción es demasiado pequeña Y aquí está el último pedazo Estuvo muy sabroso Ahora es tu turno Pero me da mucho miedo Odio lo picante ¿Por qué me arrojaste tu pimienta? Solo quería asustarte un poco Estoy muy asustada No me hagas comerlo Vamos, tienes que hacerlo No pierdas el tiempo Tienes razón Es mejor terminar con esto Deseame suerte Bueno, no es tan picante en absoluto Incluso me gusta Oye, ten cuidado Me golpeaste en la frente Oh no Pica, está demasiado caliente Pues yo creo que deberíamos añadir un poco más de fuego Aquí, tómate un trago Gracias El agua me vendría bien ¿Qué es esto? ¿Tabasco? Me engañaste de nuevo Ayuda Estoy volando hacia el espacio Wow, es hermoso Caray Que tengas un buen vuelo, Susie Esto no me gusta Estoy a punto de caer Oye, me derribaste Lo siento, fue un accidente Una pizza tan pequeña Qué mala suerte Yo tengo una mediana Vaya, miren esto Es gigante Fuera de aquí Es toda mía Estamos en un nuevo desafío Y empiezo yo Porque tengo la porción más pequeña Estuvo deliciosa Pero no es suficiente para mí Ahora es mi turno Tengo una idea Voy a cortar la pizza Voy a hacer una espiral Así será mucho más cómodo Y sabroso comerla Esto es increíble Ahora es mi turno Voy a comerme esta pizza gigante De un solo bocado Junté todos los pedazos en uno Esto es delicioso ¿Estás pensando lo mismo que yo? Hagámoslo Eso es Tú puedes, Britney Vamos Vamos, amiga Creemos en ti Puedes comerte esta Súper mega deliciosa pizza Oh, gracias chicas Por su apoyo Así soy capaz De cualquier cosa Fue más pesado De lo que pensé Pero terminé Bien hecho Felicidades Eres la mejor, Britney Oh, tengo la porción Más pequeña otra vez Yo tengo El chocolate mediano Y yo tengo El grande Qué buena suerte Bueno, empiezo yo Este chocolate Es diminuto Pero comer solo El chocolate Es aburrido Así que usaré Mi pequeña cocina Necesitaré Una cacerola Oye Déjame usar Los binoculares también Oh, qué tierno Ahora derretiré El chocolate Y lo mezclaré Con un poco de leche Me estoy preparando Chocolate caliente Lo serviré En una pequeña taza Es hora de probar Mi obra maestra Esta porción Es demasiado pequeña Para mí Oh, man Emma es tan elegante Dejen de burlarse Ahora es su turno Encantada Adoro el chocolate Podría comerlo En el desayuno Almuerzo Y cena Qué delicia No puedo detenerme Britney ¿Dónde están tus modales? Lo siento Me dejé llevar Ahora es el turno De Sara Como tú digas Oye Este es mi chocolate Ven aquí Querido Adiós Desembalaje Es hora de cocinar Una casa de chocolate Primero tengo que hacer Las medidas Correcto Ahora puedo usar La sierra Esto es muy divertido La pared está lista El techo también Sí Siempre soñé Con tener una casa De chocolate Vaya Bien hecho Por fin puedo probar Esta casa Ya estoy babeando Mmm Delicioso ¿Qué está pasando? ¿Quién les dejó Tocar mi casa? Fuera de aquí Es toda mía Una galleta Oreo Me encanta Oye Mira qué galleta Tan pequeña Sí No tuve suerte Esta vez Guau Por fin Tengo la porción Más grande Sara Qué galleta Tan graciosa No te ofendas Empiezas tú Está bien Voy a mezclar La Oreo Con leche Oh no Es demasiada leche Ahora no encuentro La galleta Qué desastre Tendré que beberme Toda la leche Para conseguir La galleta Qué graciosa Te ves Oye mira La galleta Por fin Ahora puedo comerla Mmm Delicioso Ahora es tu turno Ahora es tu turno Excelente Mmm Qué aroma Tengo una idea Yo también voy a sumergir Mi galleta en la leche Pero voy a mezclarlo bien Para obtener un batido de Oreo Mmm Delicioso Qué buena idea Ahora es tu turno Adelante Emma Por fin Esta galleta Es bien pesada Pero no encaja En el vaso Ahora Qué hago El vaso Es muy pequeño Mmm Tengo una idea Voy a hacer Una galleta pequeña Para poder meterla En el vaso De leche Y para eso Tengo que empezar A comer Esto es delicioso Es mi galleta Favorita Listo Ahora tengo Una pequeña galleta Que puedo sumergir En el vaso Con leche Soy una genia Eso fue genial Emma Esperen Eso no es todo Todavía tengo Que beberme la leche Y conservo El sabor De la galleta Genial ¿Qué es esto? Es una porción Diminuta La mía Es gigante ¿Han visto esto? ¡Qué delicia! Ya quiero comer Pero te toca a ti, Sara Tienes la porción Más pequeña Sí, sí Muy gracioso Usaré palillos Para no ensuciarme Las manos Mmm Delicioso Ya que terminaste Es mi turno Y no pienso Usar los palillos Voy a comer Directamente Del cubo Son mis fideos Favoritos Oye Despiértanos Cuando termines ¿Sí? ¿Terminé? Oigan, chicas Realmente se durmieron Oh, terminaste Por fin Bien, ahora es mi turno ¿Cómo pienso usar Esos palillos? Sé lo que estoy haciendo Voy a tejerme Una bufanda De fideos Oye, mira Listo ¿Qué les parece Mi aduendo? Increíble Y además Es comestible Me encantan Los cereales Con leche Son tan lindos Yo tengo La porción mediana Sí Qué suerte Tengo la porción Gigante Vaya Mi porción Es tan pequeño Parece que Sí hay algo ahí Oh, solo un cereal Eso es todo Oh, rayos Y un par de gotas De leche Qué mala suerte ¿De qué se ríen? Coman ya A mí también Me encantan Los cereales Qué suerte Yo también quiero más Y voy a beber Un poco de leche Directamente de la caja Mmm, delicioso Ahora mezclaré Las dos cosas Oh, Dios mío ¿Dónde están Tus modales? Bien Ahora es mi turno Pero voy a hacerlo De una manera Más educada Voy a servir Todos mis cereales En un recipiente Y luego Añadimos la leche Oh, qué paquete Tan pesado Oh, lo hice Qué locura Es hora de comer Este es el mejor Desayuno Bien hecho, amiga Buen provecho Me lo pido Yo voy primero Genial Un montón de helados Solo puedo soñar Con esto Kate, ahora es tu turno De girar Algo me mareo ¿Qué pasó? Oh, no ¿Por qué me castigan así? Los pimientos Son muy picantes Ni siquiera puedo Probar un delicioso pastel Sí, tu pastel Con cada pimiento Se ve más peligroso Pero el helado Solo decoraría mi pastel Porque es brillante Hermoso Y muy sabroso Incluso sé cómo hacer el pastel Aún mejor Construiré un pastel En la parte superior Mi helado Estará en el cubo Y también será genial Hacer el pastel Aún más alto Por ejemplo Usando bolas de helado ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Qué alto! Tú no sabes Lo delicioso que es Ahora probaré Mi pieza maestra La cortaré Con mucho detalle Increíble Justo como lo pensé Muy sabroso, Kate ¿Quieres un poco? ¿Puedo, por favor? ¡Claro que sí! ¿Quieres? Pero no recibirás Porque necesitas mi pastel Cuando tienes un pastel Tan grande con pimientos ¡Come! Espero no provocar un incendio Después de estas picaduras ¡Deseame suerte! ¡Ah! ¡Mi boca está ardiendo! ¡Qué susto! ¡No me voy a meter un bocado más! ¿Ah, sí? Entonces tendré que recurrir A la rueda de castigo Veamos qué te toca ¡Tabasco! Quiero decir Voy a tener Que hacer tu pastel Aún más picante La salsa de tabasco Me ayudará ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Ahora ha pasado De azul al rojo ¡Qué horror! ¡Me voy a quemar! ¡Sí! ¡Hay un incendio aquí! Esto está en tu conciencia, Tom ¡Qué agudo! ¡Ni siquiera lo siento En mi boca! ¡Te sale vapor En los oídos! ¡Oh, oh! Creo que voy a volar ¿A dónde? ¿Quién se va a comer Este pastel? ¡Oh, no! Aparentemente Esta vez tenemos Que detener la rueda Nosotros mismos Hacer lo mejor Con los ojos cerrados ¿Qué rayos es eso? ¿Mayonesa Y encurtidos? No planeo Hacer una ensalada ¡Es mi turno! Tengo que tener suerte ¡Es algo delicioso! Déjame Tenemos que jugarlo Todo es muy justo No hagas trampa ¿Dónde están Mis regalos de chocolate? ¡Me encanta la Nutella! Es muy rica Y voy a tener que hacer Una hamburguesa Muy calorífica La mayonesa Es tan fea Parece que solo está Hecha de grasa Y de compuestos Pero la Nutella Es simplemente genial Me la comería Todo el tiempo ¿Cómo hago Para sacar la mayonesa? Del frasco Es tan espesa Eso demuestra una vez más Que es muy grasosa ¡Tengo una idea! La Nutella También es espesa Así que trabajaré Como si fuese Una mascarilla La usaré como cemento Y la pondré Sobre mi pastel Quizás esta masilla Sea la más deliciosa De toda mi vida Ahora solo queda Un rodillo Para extender la pasta Sobre la torta Y será Un sabor Uniforme Yo también quiero intentarlo ¡Qué bien se ve eso! ¡Qué rico! ¡Ahora tengo toda la cara Cubierta de chocolate! Eso es genial Nada más delicioso Aún la mayonesa No sale ¡Vamos! Por fin Pero eso parece asqueroso Ahora sí salió Aunque se ve horrible Algo en mi pastel está mal No es lo suficientemente uniforme Tengo que comprobarlo Mientras tanto Tomaré prestado el rodillo Y distribuiré la mayonesa Por todas partes Ya me di cuenta De lo que está mal Creo que yo necesito Hacer una capa superior Un poco mayor ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Mayonesa? Kate Creo que sé Quien tiene la culpa Arruinaste mi pastel ¿Por qué pones La lata en mi mano? Así sabrás Como no molestarme ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! ¡Oh no! No tengo tiempo extra Todavía tengo que poner Los chocolates Sobre mi torta Que es por cierto Un trabajo muy responsable Resultó perfecto Pero ¿Cómo organizaré Yo los pepinos? Es una tarea complicada Especialmente con mi mano En el plástico ¡Mira el pastel que tengo! Con chocolate Y grande Yo también quiero uno ¿Por qué no me das Al menos una oportunidad? Yo te convido De mi pastel El tuyo se ve muy feo No Mi milagro de chocolates Es suficiente para mí ¡Qué delicioso! Les aconsejo a todos Que prueben un pastel así Es una sensación Indescriptible ¡Quiero probarlo también! No sabe nada bien Deberías ver tu cara ¡Qué rico está! ¡El mío está horrible! ¿Qué me tocará esta vez? ¡Vaya! Algodón de azúcar ¡Excelente! Espero que también Me toque algo delicioso Bueno Son solo pequeñas velas Estas son velas Que tendrás que comer Lo miraré Y me reiré mucho Tengo que comer Un montón de algodón De azúcar Que no solo puedo comer Sino también puedo hacer Cosas geniales con él Y no solo el bigote También puedo hacer Una barba yo Y ahora soy un pirata Después de todo El algodón de azúcar Es una gran cosa Delicioso Y divertido Puedo seguir jugando Y comiendo Estoy de acuerdo También probaré el algodón Espero que no te importe Es muy rico ¿Delicioso? ¿Cómo te atreves? Devuélveme mi algodón No te dejaré tocarlo Voy a decorar el pastel Ahora mismo Cada milímetro de algodón Es muy importante para mí Con el algodón Haré figuras muy deliciosas Haré un conejito E incluso un pato Se verán muy bien En mi sabroso Y grande pastel Ahora es el momento De probar este milagro ¡Ángel! Muy sabroso Como lo pensé Un pastel con velas Es genial Por supuesto Pero ¿Cómo comerlas? Aunque se ve muy bien Hay que admitirlo Estoy de acuerdo Ahora es momento De encender las velas Para que sean muy geniales Y ahora puedo soplar todo ¡Ja ja! ¿Crees que es gracioso? Hiciste sonar la alarma De incendios ¡Ah! Ahora todos Nos mojaremos ¿Qué he hecho? ¡No veo nada! ¡Agua tonta! ¡Oh no! ¡Vamos! Tom, esto es por tu culpa Es bueno que al menos Mi pastel no se dañó El mío está herido Sin embargo Aún parece delicioso ¡Es hora de que yo también Pruebe el mío! Claro La vela se siente Pero el pastel Sigue siendo genial ¡Estoy muy feliz! ¡Aaah! ¡Aaah!